Flor y Canto presenta en el fondo Liturgia y música Liturgia y música Liturgia y música Liturgia y música Desde Puerto Rico para el resto del mundo Bienvenidos a su programa Liturgia y música Como siempre hermanas y hermanos transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico donde ser mejor es posible y ya hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de cuaresma en el ciclo C Mi nombre es Elinaldo Torres como siempre en compañía de mis hermanos Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches Les habla Tomás Rodríguez Conviértanse dice el Señor porque está cerca el reino de los cielos Reciban un caluroso abrazo en este tercer domingo de cuaresma para el resto del mundo Soy Jay Ledesma Haz brillar Señor en nuestros corazones la luz que irradia tu amor desde el rostro de Cristo No permitas que nuestros odios y violencias marchiten la primavera de tu ternura Somos conscientes de que nuestro bautismo es una alianza con Dios que nos exige consagrarle a Él toda nuestra vida y procurar ser santos como Él mismo lo es Oremos Te bendecimos Padre porque eres paciente y compasivo un Dios lento a la ira y rico en clemencia y bondad No quieres la muerte del pecador sino que se convierta y viva por eso nos invitas continuamente a una conversión liberadora Pero nosotros estamos instalados muy a gusto en la mezquindad en la hojarasca estéril de una frondosidad tan solo aparente Convierte Señor nuestro corazón a los valores de tu reino pobreza y desprendimiento perdón y fraternidad paz y concordia amor y justicia alegría y generosidad aguante y esperanza Así seremos hombres y mujeres nuevos hijos de tu ternura cristianos maduros de verdad y guiados por tu espíritu Amén Amén Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4 Entrada para tercer domingo de cuaresma del Padre Luis Espinosa Mis ojos están siempre fijos en el Señor Mis ojos están siempre fijos en el Señor Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina mis ojos están siempre fijos mis ojos están siempre fijos en el Señor Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en el Señor nuestra esperanza mis ojos están siempre fijos en el Señor Acuérdate Señor Acuérdate Señor que son eternos Tu amor y tu ternura Mis ojos están siempre fijos en el Señor Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Mis ojos están siempre fijos en el Señor Porque el Señor porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Mis ojos están siempre fijos en el Señor Guía por la senda recta a los humildes Descubre a los pobres sus caminos Mis ojos están siempre fijos en el Señor en el Señor Mis ojos están siempre fijos en el Señor Primera lectura Éxodo capítulo 3 versículos 1 a 8 a y 13 al 15 La primera lectura recoge uno de los encuentros personales y sorprendentes de Dios con Moisés En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró sacerdote de Madian Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Oreb el monte de Dios El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas Moisés se fijó la zarza ardía sin consumirse Moisés se dijo voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable a ver cómo es que no se quema la zarza viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés Moisés respondió él aquí estoy dijo Dios no te acerques quítate las sandalias de los pies pues el sitio que pisas es terreno sagrado y añadió yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios el Señor le dijo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto he oído sus quejas contra los opresores me he fijado en sus sufrimientos voy a bajar a librarlos de los egipcios a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa tierra que emana leche y miel Moisés replicó a Dios mira yo iré a los israelitas y les diré el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntan cómo se llama qué les respondo Dios dijo a Moisés soy el que soy esto dirás a los israelitas yo soy me envía a vosotros Dios añadió esto dirás a los israelitas ya ve él es Dios de vuestros padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob me envía a vosotros este es mi nombre para siempre así me llamaréis de generación en generación palabra de Dios salmo responsorial el salmo 102 nos da una de las mejores definiciones sobre Dios en el antiguo testamento es compasivo y misericordioso escuchemos la interpretación del coro San Francisco de Asís en Honduras Domingo tercero de cuaresma modo primero el Señor es compasivo y misericordioso modo segundo el Señor es compasivo y misericordioso bendice alma mía mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios el perdón el todas tus culpas y cura todas tus enfermedades el rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel el Señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles segunda lectura primera de corintios capítulo diez los versos uno al seis y diez al doce san pablo nos recuerda la historia de Israel cuando salió de Egipto y atravesó el desierto hacia la tierra prometida y de ella saca enseñanzas que serán de mucha utilidad para nosotros ahora escuchemos no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron en figura para nosotros para que no codiciemos el mal como le hicieron aquellos no protestéis como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador todo esto le sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades por lo tanto el que se cree seguro cuidado no caiga palabra de Dios Señor Evangelio Lucas capítulo 13 versos 1 al 9 a través de una parábola muy popular ya para nosotros Jesús quiere explicarnos la paciencia que Dios tiene con nosotros esperando nuestra conversión honor y gloria a ti Señor Jesús conviértanse dice el Señor porque ya está cerca el reino de los cielos honor y gloria a ti Señor Jesús proclamación del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió pilato con la de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así les digo que no y si no se convierten todos pereceréis lo mismo y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén les digo que no y si no se convierten todos perecerán de la misma manera y les dijo esta parábola uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró dijo entonces al viñador ya ves tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro cortala para que va a ocupar terreno en balde pero el viñador contestó señor déjala todavía este año yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto si no la cortas palabra del señor compartimos con ustedes el cántico número dos la higuera de la página católica el chico del coro el señor a una higuera se acercó su fruto fue a buscar y al ver que nada pudo encontrar la maldijo la maldijo y se secó el señor a tu vida un día se acercará y frutos de ti demandará y si tienes para ofrecerle feliz se los darás si no como la higuera te secarás el señor a una higuera se acercó su fruto fue a buscar y al ver que nada pudo encontrar la maldijo la maldijo se secó él te quiere ver dar frutos te quiere cuidar y hacerte florecer por la eternidad y si no das frutos en ningún lugar así como la higuera te secarás el señor a una higuera se acercó su fruto fue a buscar y al ver que nada pudo encontrar la maldijo la maldijo y se secó el señor a una higuera se acercó su fruto fue a buscar y al ver que nada pudo encontrar la maldijo la maldijo y se secó el señor a una higuera se acercó una vez más sean todos ustedes bienvenidos hermanos y amigos la ternura del padre la amistad del señor jesús y la alegría del espíritu santo inunden por completo nuestros corazones en este tercer domingo de cuaresma la liturgia de la palabra nos recuerda la eterna bondad de dios su inmensa compasión y misericordia su infinita y amorosa paciencia con nosotros el perdona nuestros pecados nos colma de amor y de ternura nos da tiempo para hacer el bien que fuimos llamados a hacer ese es el dios en quien creemos el padre de jesús el padre bueno que no se cansa de esperar seguros de la presencia del resucitado aquí y ahora entre nosotros escuchemos nuestro análisis bendiciones bueno gracias al hermano jay como siempre por esa sinopsis de este tercer domingo del tiempo de cuaresma en el ciclo c y entrando esa lectura de éxodo yo soy me envía a ustedes en esta primera parte del libro del éxodo presenta un conjunto de tradiciones relacionadas con la liberación de Egipto muestra la iniciativa de Yahvé que escuchó los gemidos de los esclavos hebreos y tuvo compasión de ellos el texto que se nos propone como primera lectura nos presenta la vocación de Moisés invitado a ser el rostro visible de la liberación que Yahvé va a llevar a cabo algún tiempo antes Moisés dejaba Egipto y encontraba refugio en el desierto del Sinaí después de haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo el camino normal de los opositores a la política del faraón como lo indican otras historias de la época que han llegado hasta nosotros acogido por una tribu de beduinos Moisés se casó y rehizo su vida una experiencia de tranquilidad bien merecida después de ese incidente que le arruina los sueños de realizar una carrera en el aparato administrativo egipcio ahora es precisamente en ese oasis de paz donde Yahvé se revela inquieta a Moisés y le envía en misión a Egipto así que la afirmación Yahvé sacó a Israel de Egipto es la primitiva profesión de fe de Israel es el hecho fundamental de la fe israelita ese descubrimiento es el que está en el centro de esta lectura el texto se nos propone y se divide en dos partes la primera parte tenemos ese relato de la vocación de Moisés el contexto es el de las teofanías o manifestaciones de Dios el ángel del señor el fuego la omnipotencia la santidad y la majestad de Dios la presentación de Dios el sentimiento de temor que el hombre experimenta ante lo divino y Dios se manifiesta para comprometer a Moisés enviándola a una misión y haciendo de él el instrumento de liberación así que queda claro que la llamada de Moisés es una iniciativa del Dios liberador empeñado en salvar a su pueblo Dios actúa en la historia humana a través de hombres de corazón generoso y disponible que aceptan sus retos en la segunda parte se presenta la revelación del hombre de Dios una especie de señal que confirma que Moisés fue llamado por Dios y enviado por él a una misión yo soy yo seré aquel que soy o que seré este nombre acentúa la presencia continua de Dios en la vida de su pueblo una presencia viva activa y dinámica en el presente y en el futuro como liberación y salvación los israelitas descubrirán de esta forma que Yahvé estuvo en medio de aquella aventura humana de liberación y condujo el proceso de forma que un pueblo víctima de oposición pasase a ser libre y feliz así que más adelante hermanas y hermanos seguiremos discutiendo de esta lectura de esa lectura de Corintios y de ese evangelio de Lucas mientras tanto le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleva a un cántico reflexivo gracias Arinaldo continuamos con ustedes el cántico número 3 como la higuera del padre Juan Andrés de otra manera no como la higuera yo quiero dar frito de amor si por mí fuera ya estaría afuera excluido del reino del Señor Dios es fiel y compasivo tierno tierno y misericordioso Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él necesito abono hoy yo me abandono en las tierras manos de mi Señor con su paciencia comenzará la urgencia él sabrá sacar de mí lo mejor Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él quizás así estoy yo como la higuera que aquel hombre subía con amor plantó quizás así estoy yo como la higuera que de ella quería un fruto y no lo encontró necesito abono hoy yo me abandono en las tierras manos de mi Señor con su paciencia comenzará la urgencia él sabrá sacar de mi lo mejor Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él Dios es fiel y compasivo tierno y misericordioso es él liturgia y música esta es WKBM Radio Paz 810 AM Arquidiócesis de San Juan Puerto Rico donde ser mejor es posible bueno gracias hermanas y hermanos por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde también nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810 punto com y recuerde siempre hermanos y hermanos seguirnos a través de las redes sociales en Facebook Liturgia Música nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música y bendecidos todos los hermanos que nos escuchan siempre en todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo así que saludos cordiales desde Puerto Rico para todos ustedes amén 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 así que Jay y Tomás seguimos con esta discusión de estas lecturas de este tercer domingo verdad de cuaresma así que Jay tenías por ahí unos puntos importantes de esa primera y segunda lectura esta tercera semana de cuaresma que ya vamos corriendo bastante rápido estamos ya a mitad de lo que es la cuaresma ya mismo pero quería tocar un punto en cuanto a la primera lectura que nos recuerda la experiencia histórica del pueblo de Dios que sufre una dura 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 esclavitud en Egipto entonces para poder liberarlo Dios da tres pasos para esa acción salvadora uno él vio él vio la aflicción del pueblo y escuchó todas sus quejas el segundo paso fue me he dado cuenta de sus sufrimientos y por último el tercer paso es la decisión de actuar en favor de su pueblo voy a bajar a librarlos de los egipcios y los voy a sacar de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa así que Dios tenía sobre el el pueblo escogido de Israel en cuanto a ese proyecto de salvación todavía temporal incompleto como podríamos decir porque aunque había una alianza el pueblo aunque salió de Egipto no estaban cumpliendo con esa alianza y como no creían totalmente esa generación va a morir en el camino de la salida de la esclavitud y van a caminar 40 años por allí dando vuelta hasta que esa generación se limpió como dice Erinaldo así que esos puntos es lo que iba a tocar en cuanto a este plan de salvación que discutió el señor con Moisés fíjate y entrando en esta segunda lectura de Corintios como ejemplo y como escarmiento nuestro fíjate fíjense en esas palabras y precisamente a título de ejemplo Pablo presenta la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento todos los israelitas pues fueron conducidos por Dios todos pasaron por el agua liberadora del Mar Rojo todos se alimentaron del mismo maná y del mismo agua de la roca que era Cristo así que Pablo se inspira en una antigua tradición rabínica según la cual la roca del número 20 según a Israel en su caminar por el desierto para Pablo esta roca es el símbolo de Cristo preexistente o sea ya presente en el caminar hacia la libertad de los hebreos del Antiguo Testamento pero eso no impidió hermanos que la mayor parte de ellos quedase postrado en el desierto pues su corazón no estaba verdaderamente con Dios y se dieron a la tentación de los ídolos así también los corintios aunque hayan recibido el bautismo y participando de la Eucaristía no tienen asegurada la salvación no bastan los ritos no basta la letra ¿verdad? a pesar del cumplimiento de las reglas los sacramentos no son mágicos no significan nada y no realizan nada si no se produce esa adhesión verdadera a la voluntad de Dios a los fuertes y autosuficientes de Corinto Pablo le recuerda lo fundamental en la vivencia de la fe no es comer o no comer carne inmolada a los ídolos sino el llevar una vida coherente con las exigencias de Dios y vivir en verdadera comunión con él así que esto me lleva a pensar ¿verdad? que hay mucha gente que dice ah no puedo comer carne el miércoles de ceniza o eso o los viernes de cuaresma sin embargo posiblemente como decimos acá en Puerto Rico se van a chismear ¿verdad? a casa del vecino de otra persona hablar del prójimo y hacer distintas cosas que en realidad pues no van a tono con Dios entonces ¿de qué vale entonces que no comamos carne si más adelante pues vamos a hacer todas estas cosas y aquí aquí no les explica claramente esta segunda lectura hermanos así que tenemos que ser conscientes de esto así que es mejor que comamos carne pero ayudemos al hermano ayudemos al prójimo ¿verdad? y vivamos ¿verdad? esa fe y esa penitencia ¿verdad? en esta cuaresma que tanto nos hace falta en Puerto Rico y también en todo el mundo poner esa esa confianza en el Señor porque en esa carta de San Pablo hace esa lectura de la relación que existe entre las dos liberaciones me explico la antigua con Moisés que eran todavía limitada y la nueva en Cristo que es la que viene definitiva pero también tengo que decir algo este compadre también a nosotros puede resultarnos inútil la salvación de Cristo si no le respondemos con nuestra vida o sea el que se cree seguro cuidado se puede caer así es y fíjate esto Jay y Tomás los sacramentos no son ritos mágicos que transforman al hombre en una persona nueva que eso lo habíamos comentado ya quiera o no quiera son la manifestación de esa vida de Dios que se nos ofrece gratuitamente que nosotros acogemos como un regalo que nos transforma y que nos hace hijos de Dios y aquí viene una de las preguntas que siempre nos gusta hacer es esa la perspectiva con la que celebramos los sacramentos en los que participamos es esto lo que intentamos transmitir cuando orientamos encuentros de preparación para los sacramentos así que son preguntas hermanos que tenemos que hacernos ¿verdad? porque de qué vale que hagamos los sacramentos cuando entonces no los llevamos a cabo como el Señor como el Señor manda así que tenemos que tener una conciencia en todo momento así que más adelante seguiremos discutiendo también de este evangelio de Lucas si no se convierten todos perecerán igualmente mientras tanto nuestro hermano ya nos llevará a un cántico gracias compadre escuchemos el cántico número 5 ten paciencia mi Señor del Ministerio de Música dejando huella en Colombia un día fuiste a buscar en mí muy buenos frutos los de día no los di por mi pecado lo reconozco pero en ti encontré misericordia otra oportunidad desde mi corazón lo transformaste con tu amor ten paciencia en mi Señor te responderé y buenos frutos te daré ten paciencia en mi Señor te responderé te responderé buenos frutos te daré y cuando yo me sienta el mejor recuérdame recuérdame que yo también supergador pero tu amor me liberó en este tiempo cuaresma abro abro mi corazón y escucha tu dulce voz que me invita a cambiar a la conversión ten paciencia ten paciencia en mi Señor te responderé y buenos frutos te daré ten paciencia en mi Señor te responderé y buenos frutos te daré ten paciencia en mi Señor te responderé y buenos frutos te daré ten paciencia en mi Señor te responderé y buenos frutos te daré te daré liturgia y música bueno hermanos y hermanos y continuamos de esta discusión de estas lecturas de este domingo tercero de cuaresma y entrando en ese evangelio de Lucas si no se convierten todos perecerán igualmente así que el evangelio de hoy nos sitúa en el contexto de ese viaje de Jesús a Jerusalén pero más que de un camino geográfico se trata de ese camino espiritual que Jesús recorre acompañado por los discípulos y durante ese recorrido Jesús les prepara para que ellos entiendan y asuman los valores del reino incluso cuando las palabras de Jesús se dirigen a las multitudes como es el caso del episodio de hoy son los discípulos que rodean a Jesús los primeros destinatarios del mensaje así que Jesús pretende que concluido este camino los discípulos estén preparados para continuar su obra y para llevar su propuesta liberadora a toda la tierra el texto que hoy se nos propone presenta una invitación vehemente a la conversión al reino está destinada a la multitud en general y a los discípulos que le rodean en particular y presenta dos partes distintas pero unidas por el tema de la conversión en la primera Jesús cita dos ejemplos históricos que sin embargo no conocemos con esa actitud Flavio Josefo el gran historiador judío del siglo uno narra como Pilato mató a algunos judíos que se habían revelado en Jerusalén se trata del ejemplo citado por Jesús pues no lo sabemos hermanos tampoco sabemos nada sobre la caída de la torre de Siloé que según Jesús mató a 18 personas a pesar de eso la conclusión que Jesús saca de estos dos acontecimientos es bastante clara aquellos que murieron en estos desastres no eran peores que los que sobrevivieron refuta de esta forma la doctrina judía de la retribución según la cual el que era afectado por alguna desgracia era culpable por algún pecado grave en el caso que nos ocupa esta doctrina conducía a la siguiente conclusión nosotros somos justos porque nos hemos librado de la muerte en los acontecimientos nombrados en contrapartida Jesús piensa que delante de Dios todos los hombres necesitan convertirse la última frase del versículo 5 si no os convertís todos parecéis de la misma manera debe ser entendida como una invitación a cambiar de vida si esta no se produce quien venza será el egoísmo que conduce a la muerte y en la segunda parte tenemos la parábola de la higuera sirve para ilustrar las oportunidades que Dios ofrece para convertirse el antiguo testamento había utilizado la higuera como símbolo de Israel incluso como símbolo de su falta de respuesta a la alianza una idea semejante aparece en la alegoría de la viña de Isaías Dios espera por tanto que Israel la higuera pues dé frutos esto es acepte convertirse a la propuesta de salvación que le hace Jesús le da incluso algún tiempo en este caso otra oportunidad para que esa transformación suceda Dios revela por tanto su bondad y su paciencia sin embargo no está dispuesto a esperar indefinidamente a pesar del tono amenazador como telón de fondo de esta parábola hay una nota de esperanza Jesús confía en que la respuesta final de Israel a su misión sea positiva así que tú tenías también unos puntos importantes de este evangelio sobre esta parábola si voy por el mismo punto contigo esa oración esa frase de Cristo si no se convierten todos van a padecer lo mismo pues mira a raíz de estos hechos es cuando Cristo añade entonces la parábola de la higuera como dijiste que no da fruto y que el dueño del campo quiere cortar para que no ocupe terreno en balde aunque el labrador intercede por ella y consigue de momento una prórroga igual que Cristo está continuamente dando la oportunidad a nosotros de que viene próximamente viene el reino de los cielos está bien cerca y él quiere que todos nosotros queremos salvarnos así que ese break del del labrador de interceder con con la higuera es darnos esa oportunidad de que uno lo piense espérate hay que ponernos a ocuparnos hay que producir porque si no nos van a dejar fuera para que nos sequemos y para que nos vayan a quemar como hacen estas plantas y estas higueras lo que no da produce lo que no produce lo cortan y lo queman así que nos está diciendo la parábola es para que no tan solo la gente en este momento entendieran este las razones de de cristo están bien para nosotros hoy esta mensaje este mensaje es claro contundente y es muy muy este relevante esa prorroga es si no te conviertes nos vamos a quedar fuera de la fiesta así es así es hermano y fíjense que esa propuesta principal que Jesús presenta en este episodio se llama conversión y no se trata de penitencia externa o de un simple arrepentimiento de los pecados se trata de una invitación al cambio radical de vida a la reformulación total de la vida de la mentalidad de las actitudes de la forma como Dios y sus valores pasan a ocupar el primer lugar este es el camino al que estamos llamados a recorrer en este tiempo a fin de renacer con Jesús a la vida nueva del hombre nuevo eso es así y aquí vienen dos preguntitas concretamente ahí viene en qué es en lo que mi mentalidad debe cambiar la otra preguntita cuáles son los valores a los que doy prioridad y que me apartan de Dios y de sus propuestas y sé que muchos de nosotros tenemos muchos de esos valores que en algún momento nos pueden apartar de Dios ¿verdad? porque a veces cambiamos las prioridades eso es así y en vez de tener las prioridades con Dios tenemos las prioridades con el mundo así que esa transformación de nuestra existencia no puede ser aplazada indefinidamente tenemos a nuestra disposición un tiempo relativamente corto es necesario que lo aprovechemos y dejar que crezca en nosotros en la medida de lo posible el hombre nuevo está en juego nuestra felicidad la vida en plenitud no sé por qué vamos a aplazar ¿verdad? que se realice o sea el momento es ahora hermanos y otra propuesta nos invita a expulsar definitivamente de nuestra mentalidad ¿verdad? ese pecado ese castigo decir que las cosas buenas no suceden son la recompensa de Dios por nuestro buen comportamiento y que las cosas malas son el castigo por nuestro pecado equivale a creer en un Dios mercantilista ¿verdad? y chantajista que evidentemente no tiene nada que ver con nuestro Dios así que yo creo que son puntos importantes que tenemos que reconocer y recapacitar ajá y toma sí nosotros creemos ¿verdad? que siempre que le pedimos y gracias a Dios siempre decimos que se nos concede un favor pues por eso es que somos agradecidos pero porque no se nos de ese favor no es un castigo tampoco viéndolo desde otro punto de vista no porque me pase algo malo ah fue un castigo pero igualmente no porque se me haya cumplido una petición al Señor no es que me está castigando con no es que no en este momento es en el tiempo de Dios este momento no es será más adelante o a lo mejor no me lo merezco por mis actitudes o por lo que sea pero que tampoco es ¿verdad? como ellos estaban viendo lo que era un castigo en la época de Jesús y lo vemos todavía hoy día ese mal ejemplo de creer que es un castigo y un punto aquí en cuanto a una cosa que es bien importante para nosotros aquí están en programa y lo que están escuchando una conversión si es auténtica hace daño porque significa meter el dedo en la llaga como decimos aquí en Puerto Rico y de esa manera Dios corrige entonces las raíces de nuestros males ¿ok? ese punto de el dedo en la llaga es cuando el el labrador está este cuando está por podar yo este este se duele de igual manera cuando nosotros estamos corrigiendo nuestros hijos de nuestros alejados nuestros hermanos estamos continuamente en corrección de amor y si es si esa conversación es auténtica tú vas a sentir el dolor y vamos directamente a arrepentimiento bueno gracias Jay y como siempre mencionamos lo que dice el Papa Francisco para cada domingo y esta no es la sesión y en este tercer domingo de cuaresma el Papa Francisco nos dice la cuaresma viene a despertarnos del letargo de seguir adelante por inercia nos recuerda que podemos realizar algo nuevo en nosotros y en nuestro alrededor gracias a la bondad y misericordia de Dios que siempre está dispuesto a perdonar así que hermanas y hermanos el Papa Francisco nos llama precisamente al perdón o sea a esa conversión de la que hemos hablado en verdad en este evangelio de hoy y esa conversión que nos lleva a si nos convertimos verdaderamente vamos a perdonar y no es perdonar al amigo porque verdad este tuvimos una situación con él porque perdonar al amigo es fácil es perdonar al enemigo que es más difícil aún pero pero como Dios tiene misericordia verdad y el Señor nos va a ayudar entonces nosotros vamos a tener ese pensamiento perdón hacia nuestros enemigos así que lamentablemente hermanos y hermanos ya estamos por finalizar nuestro programa pero antes de finalizar como siempre pedimos oración por todos nuestros familiares y hermanos que la necesitan así que Jay gracias Arinaldo oremos por Hilda López Vilma García Teji Ruiz Guerrero por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney y Beliz López y su niño Chili y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González también yo tengo una intención por la hermanita Tatiana Meléndez que está hospitalizada y esperamos en Dios que tenga la salud amén así será amén pues gracias Erinaldo Tomás estamos ya al final del programa y vamos a terminar justamente con esta oración final Señor tú que quieres libertad vida y justicia para tus hijos danos la valentía necesaria para comprometernos en la construcción de un mundo mejor amén amén bueno Jay con qué cántico nos despedimos en el programa de hoy pues Erick terminamos el programa con el cántico número uno tú esperas de nosotros de Moisés Alejandro Sáenz y tantal bueno pues esto ha sido todo por este programa hermanas y hermanos que el Señor los bendiga rica y abundantemente en este su programa liturgia y música tú esperas señor de nosotros buenos frutos frutos de la conversión cuando vengas a nuestras ramas no estén no estén vacías para ti tú esperas de nosotros buenos frutos de la conversión que no seamos que no seamos la higuera cuyos frutos no pudiste hallar tú esperas señor que nosotros tus manos nos puedan podar y tu abono será la gracia nos ayude a fructificar tú esperas de nosotros buenos frutos de la conversión que no seamos la higuera cuyos frutos no pudiste hallar tú esperas señor de nosotros una sincera conversión si no hay cambio pereceremos sin frutos se nos cortará tú esperas de nosotros buenos frutos de la conversión que no seamos la higuera cuyos frutos no pudiste hallar litúrgia y música litúrgia y música litúrgia y música litúrgia y música ¡Gracias por ver el video!